Creando una cultura musical salsera Paraíso tropical Si me dieran a escoger Entre vivir por siempre y vivir sin ti Mejor me muero Porque tú eres para mí El agua que apagó mi ser ¿Qué más puedo decir? Porque tú eres para mí El sueño que siempre soñé La única razón por la que sé vivir Si me dieran a elegir Entre vivir por siempre Como último deseo Y vivir sin ti No dudaría un solo instante Para vivir sin ti Mejor me muero Para vivir Vivir sin ti Mejor me muero Mejor me muero Para vivir Vivir sin ti Mejor me muero Mejor me muero Porque tú eres para mí La herida que me hace sentir Mejor me muero Porque tú eres para mí El rumbo que nunca perdí Eres la única senda Que yo sé seguir Si me dieran a elegir Si me dieran a elegir Entre vivir por siempre Como último consuelo Y vivir sin ti No dudaría No dudaría un solo instante ¿Qué más puedo decir? Mejor me muero Para vivir Para vivir Vivir sin ti Mejor me muero Mejor me muero Para vivir Vivir sin ti Mejor me muero Mejor me muero Mejor me muero Para vivir Quiero saberte Para siempre mía Para vivir Porque yo te quiero Porque yo te espero Para vivir Contigo sí Que yo feliz sería Contigo sí Para vivir Si yo fuera condenado Para vivir Y me dieran a elegir Para vivir Entre vivir o morir Para vivir Contigo me quedo Para vivir Para vivir Paraíso tropical